Música Hola, soy Diego del Campo y los quiero dejar invitados para el desafío BMC Duatlon Parque Tricado este 19 de febrero, acá en la comuna de Santo Domingo. Música Contamos con categorías para todos los niveles y ayes, en formato individual y en formato bosta, para que puedas correr con quien quieras. Música Recuerda, este 19 de febrero, acá en el Parque Tricado. Música Música Música